Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video No, es que yo pensé que le iba a iniciar juntita y te adelantaste Ajá, no, es que otra gente está a ver, pero como Iván dice ya Ajá Entonces yo me quedé así, mirá, y me decí lo sonido No, son limas creo No, hombre Bien, mandarina Mandarinita Ah, pues ese de allá también es de mandarina Ah, sí, son mandarinas por bicho Pero son agres, me imagino No, hombre Muy chiquitita Vaya amigos, hoy como les comentamos en el anterior video Que íbamos a hacer también un video de relajarnos este día Hoy vamos a estar toda postada No, aquí es de saber qué vamos a hacer Porque no sabemos las cosas, las cosas que vamos a hacer Porque vamos a hacer una de posiciones de yoga Porque ya tenemos un rapito de nuestra yoga Y hoy nos necesitamos de cuidar Ay, por el entrenamiento duro Aquí y el entrenamiento en el fin Ajá Vaya, es que ya nos volvimos locas Porque si ya nos vamos al gym Seca y ahorita vamos a intentar hacerla nosotras Otra vez que Carlos sale Miren, yo siento que no va a treinar las papitas Ajá Vaya, por cada pose cuente en 5 segundos Pero háganla bien Pero háganla bien No, vení que vos estaba pandas Estabas poniéndote recta la espalda Vos también Sí Ella bien abajo las tiene Sí, pónganla más abajo Por eso Y ustedes arriba la tienen Para abajo Así Sí No me levanta el fuego Es que no Las piernas Tranquilo Se siente que hay que cuidarse Ah, sí De espalda se siente rica Pero como las piernas Ajá Las hace bajadas Es como que se está haciendo un beso muerto Sí Me duele Es cierto Se sentía yo como que estaba haciendo un beso muerto Ajá Esto de aquí duele Vaya Ahora vamos con la siguiente La siguiente está rica ¿Ah? La siguiente está rica Está rica ¿De amor? Sí, es sabor Si queréis yo me pongo agachada Y vos dirás Ponesela Aquí se la vamos a estar dejando Para que la vean ustedes Y a ver qué tal Dale Yo Yo tengo que poner aquí Para allá Ajá Y vos para allá Pero aquí no vamos a caber Para hacer eso Bueno, me van a salir ¿Cómo? A mí también me van a salir Se agachó A ver las manos Porque yo me voy a tirar para adelante Adelante con tus manos Dale Por eso te deshó a la Mira, aquí estamos equivocadas Bien, así es Porque vos me vas a dar tus manos Y yo me voy a tirar Para acá las manos Aquí vamos Ajá Dame tus manos Ajá Ay, mira ¿Cómo? Así Ay, no No vamos a poder A ver, te vas a tener que Venga, te vas a subir Porque vos vas recta Creo yo te estoy Tengo que No Mira la nalga A mí me tiene que quedar Aquí donde Bope Sí Por eso te digo Que te vas a tener A mí Dale Yo no puedo agachar Más Más Más, eh, más Yo creo que ya estás vive Ajá Ya no aguanto Es que tienen que sentir Que les duele Para sentir rico Así que Ahora hagamos la intercambiada Si querés Yo estiraba para Yo voy a hacer que para acá Para adelante Ajá ¿Qué tengo que hacer yo? Jalarle los brazos Jalarle los brazos Ajá Se siente más rico este lado Creo que así es No, pero la espalda Yo pico la espalda Ya A mí no se duele A mí no se duele Quizá porque no Nos hemos estirado Un buen tiempo Más No, ve Es que yo este Este Mira, ahí está Está bien chido Aquí le vamos a poner El espacio Ajá Ahí Se la vamos a enseñar No, pero Bien, pero Está fácil Yo voy a hacer la cama En la cama En la cama Yo Y van a venir Bien rico En las mañanas Que me levanto Y me hallaron un día Me hallaron un día Y así ¿Qué estás haciendo? Es que yo lave En la cama Es que así Me encontraron Me encontraron En la cama Ay no Si, está bien fácil Yo no entiendo Cómo es Usted ya Porque hace Un expediente Así Te vas a agarrar De aquí Y te vas a Incultate Dale Hace lo mismo Que la Niki Es que mi cuerpo No, es que ahí No es de espesor Es que no está el cuerpo Todo el cuerpo Toda la pierna No verás Así Tengo miedo Agarrate de aquí Agarrate pues Véjate Véjate Vaya Ahora Empuja todo Tu cuerpo Todo Todo No, espérate Así Empújalo Y te agarras Empújalo y te agarras Y ahora levanta la pierna Y ahora levanta la pierna Y ahora levanta la pierna Espera Así 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 Es que es rico Pero es rico No puedo Esto sí La buena Como es Así Debe ir para atrás Espera Tendré que levantar esta pierna Para que nos quede cabal Débole Intenta la hoja Porque yo rapidito la puedo hacer Ay Dios mío Qué divertido Tendré que levantar esta pierna Es que es cierto para que me voy para atrás Imagínate me va todo el cuerpo Es que agarrate Ahora le digo ¿Qué hora me agarra? Esta pierna Por mí así Pero ahora yo me voy a abrir ¿Qué hora me agarrar? Porque ahí están sostenidas en la pared Sí, va Vamos ¿Cuál es el pantalón? Seguíla para leerlo Ay Dios Y esa Esa no la vamos a poder hacer No Saltense la vamos La vamos a dejar acá Para que la vean ustedes también Y vean No, pero intenté volar Aquí va a ser un caso Dale pues ¿Cómo hacemos? Va, voy a poner yo para abajo ¿Para abajo? Para arriba Yo para arriba, dale Pero los brazos ¿Cómo van a ir? No, pero esta mujer Es que es aquí Sí, yo entendí Es que es así Yo tengo que estar atrás de vos Yo tengo que ponerte así Así No, Nicky Con esto te tienes que ponerme Y bajar las piernas Vaya por eso Y quitarse para bien Parate, por Parate No No No, así tienen que estar mi cabeza Así No, así No, así como yo Estaba bien No, así 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 Tienes que estar Así Para abajo Los brazos No te van Para abajo Ya vi como es Ah, los brazos No te los puedo Para abajo Y yo ahí para arriba Con las piernas Y yo aquí Y yo aquí Y yo aquí A mí La baja Yo voy a la quebraba Los brazos Agarrame Porque si me quiero Bajar Ajá No, así No, así Una Ah, no A ver tu brazo Bien Así ¿Y vos qué vas a hacer? Yo mi brazo Tienes que pararte No, se te tiene que subir Las piernas Encima de las tuyas Ya la mataba Casi me dejaste Dale Metelo Y ya está fácil Pasemos Pero a que se desestresa Uno riéndose Vaya ya está facilísimo Hasta que te llegue Cuando me llegue Dale pues Se me olvidó La diferencia De altura Sí Tienes que ver La diferencia De altura Vaya pero ahí La espalda Se tienen que estirar Es lo rico Ay yo se la voy a poner A mi que en las piernas A lo tanto A lo tanto Acá hasta la voz Subamos Y la subimos O vos la hubieras subido mejor Y yo este Se las pongo De donde Alcamos Para que no veamos Estirar a las ropas Espérate No No sabes que Estirémonos Y después nos bajamos Ah espérate No lo hemos puesto Aquí arriba La vamos a poner Ah enseñarla Ya me la puse Dale Ay no Dame la mano No va a poder No Es que es muy grande Como la Kiki grande Yo no la voy a alcanzar No vamos a poder Oh mira La Niki que estire para arriba primero Y vos se la pones Y se la subí a ella Ajá Cuidate vos Yo te la voy a poner La voz A donde llegue Vos Una primero Yo que te tengo Poneme un pie Vos Y otro No aquí te lo voy a poner No Porque algo que Es como así Espérate Yo voy a ir viendo Hasta donde Agarrame bien Agarrame bien Porque nos vamos a estirar Agarrémonos bien Agarrémonos bien No es que no puedo Dale Dale No 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 Es que Paja Como la Niki más grande Cuando queremos intentar Agarrarte las manos Ya no la alcanzo Ay no Hay más Si Pasemos a la última Esta Uy Y esta Está más fácil Una L Vos para arriba Y yo para abajo Espérate Yo arriba Mejor Si Dale Dale Con este bozo Es más alta Como me pongo así Te tengo que agarrar Las pies Las pies Vos te tienes que agarrarte Mis pies Ay no Bien Agarrame Las pies Espérate Aquí le vamos a poner El espacio De cual es Aquí Para mí Estas alinta Después ya te lo voy a agarrar Te lo voy a subir Dale Dale Vale En las pies De las dos Tienes que poner Las manos En las pies Las pies Las pies Se va a ir para atrás Ponelo Oye la cara de sufrimiento No 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 Es que la vea No va a poder Cuando vea Puedo subir No Es que tal vez Que no me lo pongan Vaya Prueben Diferente Ahora Ahora Cambien de lado Para que vean Que tal Así Sí Cambiamos Déjame 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 Yo no quiero aguantar Con la vela Tampoco No No voy a aguantar Con la vela Pero aquí La voy a poner Yo A ver No voy a aguantar No Aquí Me voy a levantar Para dentro Aquí Vaya ¿Cómo se sintieron En su día de relajación? Mágetra No Es que es chivo Porque ya Ya nos quitan Los autores Porque si Nos inspiramos Sí Ya terminamos Entonces Sí Ya Vaya Esta ha sido La última Esperamos que se hayan reído Con nosotros De ninguna Que no la han podido hacer Yo siento que ha sido El día más chistoso Sí Yo también Sí Me he reído Es que las que buscaste Están chivas Ajá Están chivas Y Galán Que no sorprendiste Porque ni yo ya Depeníamos de esas cosas Es mejor sorprender Así que vamos a dejar Este video hasta acá Sí No olviden de suscribirse Dar like Compartir Y comentar Así que Adiós Y que nos vemos ya Y que nos vemos ya